Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Nich, soy de Brasil y hoy vamos a ver un vídeo en donde un extranjero va a las calles de España a preguntar qué es que los españoles piensan de México. Hola, ¿qué piensan de México? El acento me encanta. Buena comida. Cultura rica. Diversidad. Buenas opiniones para empezar el vídeo, ¿eh? Romadre. Delincuencia. Uy, no. Uy, ok. Todo estaba bien. ¿Qué onda familia? ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Hoy me encuentro en Madrid, España. Yo he visto muchos comentarios de ustedes últimamente diciendo ¿Qué onda? Vamos a ver lo que está en la pantalla. Es cierto, un amigo recientemente sufrió racismo en México por un grupo de españoles. Miren a quién tenemos aquí, un gringo y una guapachina. No sé qué es guapachina. Los dos que invadieron a mi México lindo y querido. Llegó la venganza. Ahora es cuando viva México. Cabrones y dicho. Ja, ja, ja. Escura. No sé en qué vídeo fue eso. Española. Los que nos robaron en México. Yo creo que la novia de Ford es española. ¿Es eso? Parece que sí. Hey, gringo. Iba muy bien con tus aventuras por México. Si no, ¿quieres perder seguidores? No publiques de España. Porque muchos mexicanos tenemos cierto resentimiento en contra de España. Porque han saqueado, esclavizado a nuestros antepasados. Y hasta hoy siguen estartando al país. Además, como que esa españolita, aunque se crea muy mexicana, no cuadra en tus vídeos. Tal vez sea el acento o su carácter, además que nos vas a enseñar de España. Lo que tiene este país lo tiene México y más. Creo que te desviaste por el camino equivocado. Yo le tengo cautela a los españoles. ¿Por qué le dicen panchitos a los mexicanos y nos quieren tratar de manera condescendiente como si aún fuéramos colonia? Una protesta en la estatua de Hernán Cortés pisando la cabeza de los nativos mexicanos. Es lo menos que podemos esperar de ti en México. Mira, yo entiendo, yo soy de un país que también es colonia, pero de Portugal. Y obvio que muchos europeos, muchos españoles van a ser racistas en contra de los latinos. Pero no son todas las personas, ¿eh? Voy a hablar de mí. Yo no juzgo a una persona por su nacionalidad antes de conocerla. Entonces, espero que los europeos y los gringos no hagan eso ni conmigo, ni con los mexicanos, ni con nadie. Y al revés, lo mismo. Bueno, no sé. Leo tus opiniones abajo y vamos al video. Los comentarios de ustedes últimamente diciendo qué onda, no manches gringo, los españoles son racistas, los mexicanos y los españoles no nos llevamos bien. Cierto que hay mucha polemia con la historia, ¿no? Pero porque yo no ando por la calle y yo pregunto directamente a los españoles qué piensan de ustedes, qué piensan de México, qué es lo que les viene a mente. Vamos a ver lo que piensan los españolitos de ustedes. Tacos, Garibald. Güey, historia. Planeta, güey. Planeta, tequila. Buena onda. Viva México, cabrones. Hola, chicas, ¿cómo están? Perfecto. ¿Qué es lo que les importa si lo siento con ustedes? Pues hay una silla disponible. ¿Conoce México? ¿Tú conoces? Conocemos todas. ¿Sí? ¿Qué es lo que les llega a mente cuando escuchan la palabra México? Mariachi, soy mariachi. A mí también. Buena comida. Buena comida. Múrbica. ¿Picante? ¿Picante? Picante, demasiado. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta el picante? Pues no mucho. ¿No te gusta el chile? No. ¿Te gusta el chile? No. No lo supo mucho. Ah, bueno, son gustos. Muchas gracias, cita. ¿De dónde son? Chile. Chile. De aquí de España. Muy bien. ¿Y qué piensan de México? Que no sean los mexicanos, pero la comida. A ver, de los mexicanos tampoco conozco mucho. Pero, por lo que me han dicho, son buena gente. Luego ya del país sí que dicen que es un poco más peligroso. Pero bueno, que hay zonas aquí en España que también son peligrosas. Claro, hay zonas peligrosas por todos lados. Y te voy a decir algo. La gran mayoría de la gente que dice que México es peligroso no conoce México ni conocen a mexicanos. Si te gustan las reacciones a México, si te estás gustando este video, deja la manita arriba, el me gusta. Eso me ayuda muchísimo con mi trabajo aquí en YouTube. Por favor, ¿ya? ¿Dejaste su manita arriba? Ahora sí, seguimos. ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Españolas? Sí. Muy bien. Pues les tengo que preguntar porque me estoy muriendo. Muriendo. Para saber qué piensan de México o qué piensan de los mexicanos. Picante. Picante? Sí. Sí, tacos. Tacos? Picante, tacos. Las gorditas también. Quizás con el señor, con el bigote. Y los nachos. Nachos. O guacamole. La comida mexicana ha ganado el mundo, ¿eh? Ah, qué rico. Comida. A mí, delincuencia. Delincuencia. ¿Has escuchado de noticias de ahí? Sí. Lo asocio a un país. Sí. Muy complicada. Será una caída, a lo mejor, me equivoco. La verdad es que las noticias como negativas son las que más corren en el país que sea. Es obvio que hay peligro en México. Yo vivo en Río de Janeiro. Si buscas las noticias, siempre son las más fuertes. Sí, sí, sí. Es una ciudad bastante peligrosa, pero es un balance, o sea, no es el enfoque de que sea el peligro. Yo entiendo, pero que sea la primera cosa que la chica piense de México sea peligro, crimen. Eso me da cositas, ¿sabes? Porque hay mucho más. México. ¿Qué piensan de México? Pues somos mexicanas. ¿No? ¿En serio? Sí. ¿De qué parte? De Cancún. Siendo quintanarroenses. ¿Por qué querían venir y visitar España? Conocer un poquito de otros lados también. Sí. Y pues España, todo el mundo habla de Madrid y de lo bonito que está ahí. Y probar la comida, la buena paella, los cortes de jamón serrano, a eso venimos. Sí, a eso venimos. Como buenas mexicanas, pues les gusta comer. Uno pregunta, chicos, ¿qué piensan de México? País grande. Grande. Es el más fascinado de pequeño, que era el país a mi gusto más grande en el que se hablaba español en general. Tenía muchas ganas de visitarlo por eso, porque tenía ganas de ir a un país donde no tuviese que aprenderme su idioma, sino hablar en castellano. Yo he estado en México, de acuerdo a mi casa. Ah, qué padre. A Tulum. Tulum a Puerto Vallarta. Puros lugares feos, ¿eh? Solo los lugares así demasiado hermosos. Pero bueno, en México es difícil que vaya a un lugar que no sea hermoso. Sí, tiene playas hermosas, ¿no? Ajá. Y la capitalidad de la Virgen de Guadalajara. ¡Ah, qué padre! Tengo ganas de visitar la comida y la gente. El acento me encanta. La chica que tiene la manita aquí y tiene pinta de latina, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta el acento? Sí, me gusta mucho. Creo que estamos trabajando con mexicanos. ¿Tú sabrías lo que estoy diciendo? No, si yo digo, ¿es neta que han trabajado con mexicanos? Sí, que sí es verdad, ¿no? Pues qué chingón. Ajá. A huevo. A huevo, a huevo. A huevo. ¿Tú has escuchado a huevo? Sí. Muy bien, ya saben, ya saben. Mira, ya me topo con un paisano nuestro. Creo que se unieron los astros, ¿no? Sí, pudimos coincidir aquí. Cuéntame, ¿por qué tú siendo mexicano, por qué querías conocer España? De entrada, bueno, porque manejamos de un idioma. Claro, ayuda. También muchas ideas, ¿no? De España. Al final de cuentas, tenemos cosas buenas y tenemos cosas con las que coincidimos, ¿no? Claro, porque cuando fue un país colonizado por España, México, en ese caso, vas a tener cosas de la cultura. O sea, la cultura brasileña tiene muchas cosas de la cultura de Portugal. Aunque no se note de primer vistazo, ¿sabes? Al final de cuentas, es la madre. La madre, ¿no? Tenemos muchas cosas lejos de lo que haya pasado en su momento. Claro. Los españoles actuales no es su culpa. Creo que lo que haya pasado en el pasado, ahí se quedó. Y al final de cuentas, tenemos una gran herencia, muy rica. Por ejemplo, yo estaba viendo lo del flamenco. Mucho del baile folclórico, por ejemplo, algo que se llama Guapalgo en Veracruz, que son las bases de aquí del flamenco. Entonces, eso para mí fue maravilloso, ¿no? Traemos muchas cosas de aquí de España. Claro. Y lo importante es que se enriquezca con lo que tenemos también en nuestros pueblos originales. Originales, claro. Porque la cultura prehispónica de México es... No hay ni qué decir, ¿no? Bien dicho, ¿eh? Bien dicho, ¿eh? Bien dicho. Y eso lo escucharon de un mexicano del puerto de Veracruz, donde piso tierra mexicana por primera vez, Cortés, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Y desde Madrid, España, que viva México. Bien, bien. No me importaría nada de conocerlo. Ajá. Es un país que no dispone... Yo no quiero escuchar a este señor, pero vamos. De recursos suficientes para darnos servicios públicos estupendos, fundamentalmente la seguridad. Y que tiene muchos problemas de corrupción, como todos lo saben. ¿Qué quiere decir él al decir que es un país federal? No entiendo la expresión. ¿Te gustaría conocer de México? Primero le diría a su gente y después todos los monumentos que tiene. Ah, bueno, ok. Pues gracias por compartir tu opinión. Ok, o sea, sabe que sí hay cosas bonitas en México, pero le preocupa que es peligroso. Bueno, hay que conocerlo. Es una cultura que me interesaría conocer. Tengo un amigo de México, pero nunca he estado allí. La gastronomía también, los tacos. ¿Sí? Y tu amigo mexicano es buena onda. Sí. Un poco desmadroso. También hay mucha diferencia cultural de significados de palabras, que aquí se dice una cosa, allí otra. Es muy curioso que yo hablo español mexicano y me pierdo mucho acá. ¡Qué graneta, güey! A mí lo que se me viene es mucha variedad de tacos y todo esto. Y se me hace la boca agua. Porque también creo que mi padre fue y me dijo que la gente era muy amigable y muy cercana a todos. Me gusta muchísimo. Pues todos esos rumores son la pura neta, la pura neta del planeta. Muchas gracias, amigo. A ti. Nos vemos. ¿Qué es lo que se les viene a mente cuando piensan en México? ¿A él? ¿A él? ¿Tú eres mexicano? No, pero viví en México. ¿Por dónde? Estuve en la Roma Norte, en Ciudad de México. Estuve en la Escandón. Puros lugares fresa, pero chill también. Muy lindo por ahí, ¿no? Muy lindo. Amo Chapultepec. Ay, yo también. Chapultepec, el bosque y el barrio. Reforma, todo reforma. Dos veces más grande que Central Park en New York City. ¡Wow! Es una energía muy especial y la gente va a meditar y a leer. Está muy bonito. El parque de Chapultepec es uno de mis lugares favoritos en Ciudad de México también. Es hermoso. Bueno, mucha gente. ¿A quién le pregunto próximamente? Ah, de esta, de esta. Hola, ¿cómo estás? Perdón. O sea, luego te llamo, te llamo. Un momentito, perdón. Sí. Ya está pues te llamada. Sí. Qué pena. Este, mira, estoy grabando un video. ¿Qué piensas de México? ¿Qué piensas de los mexicanos? Que son chingones a huevo. Amo México. Me encanta, México me encanta su cultura, su música, su gente. Es picante. Entonces, tú de verdad, neta, ¿tú conoces México? Yo vivo en México. Ay, perdón, perdón. Ay, qué padre. Acá, todo brilla y se come con tortilla. Ay, gracias por verlo. Chidísimo. Con la novia y Ford. ¿Quieres ser mi novia? Me parece muy en inglés. Ah, es la novia. ¿Por qué no? ¿Y tú? ¿Tú vives dónde? Ah, es la novia. Yo no sabía. Era una trampa. Les presento a mi novia, mi novia Allende, y muchos de ustedes ya la conocen, pues es una española bien mexicanizada, enamorada de México, nos conocimos en México. Y si les digo México, ¿qué se les viene a la cabeza? El pueblo que más canta y que mejor que harán. Ay, qué lindo. ¿Sí? Y el pueblo que ha tenido el mejor embajador que pueda asombrarse, Mario Moreno, Cantinflas. Cantinflas. Y el pueblo que ha tenido el mejor embajador que pueda asombrarse, ¿eh? ¡Me encanta! ¿Y usted de dónde es? Dice de Marsella. Y dice, ¿qué hace? Dice, tocando la marsellesa. Y de música mexicana, ¿qué se le hiciera? ¡Corridos! ¡Corridos! ¡A este señor sí le encanta México! ¡Qué hermoso! ¡Puro madre! Transmítenme un buen rollo y no sé cómo van a seguir de probar la comida típica las tradiciones y tal ¿Qué tradición te podría gustar más? Las mariachis, si tocando ¿Y algún cantante? Juan Ilián ¿Luis Miguel? Miguel ¿Ahora que a lo mejor puedes estar más en la onda de peso pluma? Compa Venga, claro Comida, colores, la gente que la gente tiene cuenta de ser encantadora Playas, paraíso ¿Luisito comunico? Me ha gustado mucho México los paisajes, las playas, todo y la comida mexicana siempre es de lo que más me ha gustado porque me encanta el picante Y además cuando era pequeño me gustaba mucho RBD que también Si les gusta este tipo de entrevistas de preguntar a la gente que les gusta o que conocen de México podríamos intentar hacer una versión Brasil y si lo hacemos dime en los comentarios si quieres solo lo voy a hacer si ustedes me dicen que si quieren y si quieren si lo hacemos yo siento que la mayoría de las respuestas de las chicas de mi edad va a ser rebelde fue una fiebre 100% en Brasil una fiebre cuando yo estaba en la escuela casi todas mis amigas tenían el pelo como rojo por Roberta sí porque ellas querían ser Roberta toda una locura Rebelde Rebelde wey ¿Cuál era tu canción favorita de Rebelde? La de nuestro amor Canta un poquito No, no, no Los jalapeños Los jalapeños me encantan Qué rico Qué rico Qué bueno Alguien no pero si es que tiene una gastronomía que es de las más potentes del mundo Yo no soy un fan del picante pero a mi me gusta la naturaleza Sí Pues México México es como tres o cuatro veces más grande que España y tiene todo tipo de paisaje es una locura es como un mundo en sí Tienen todo tipo pues de ecosistores Es el país es el quinto país más biodiverso del mundo Entonces les gusta animalitos mis españolitas Sí Pues hay que ir a México ¿Tigres o rayados? ¡Tigres! ¡Puros tigres de huevos! Buena banda ¿Qué creen? Ya me topé con una banda de puros regios de Monterrey ¡Qué chido! Esas dos razones ¿Por qué querían conocer a España? Las estructuras que tiene que están muy hermosas La arquitectura Sí Pues nada más Mira eso La madre patria es conocerla Ajá Comer paella ¡Ey! ¿Tú? Patatas bravas Las patatas bravas ¡Joder! Yo creo que patatas bravas es un platillo, ¿no? Porque patatas es papa en español de español Sí ¡Que viva México, cabrones! ¡Ey! Es la primera vez que me ha pasado que me reconoce un suscriptor español Me da mucho orgullo ¡Qué chido! A mí me interesa mucho México como país Y me gustaría probar mucho la comida de allí Los tacos ¡Qué padre! Seguí las dos La combinación de ganas Tu pari tragar banda La cultura en sí La verdad es que me parece muy interesante El tema de cómo trata la muerte y la vida Y ahora te pregunto yo a ti ¿Qué opinas tú de España? ¡Ah! Ok ¿Vas a probar de tu medicina, gringuito? A mí me encanta España Y me encanta España Porque yo creo que es un país súper súper diverso por el tamaño que es De un lado al otro Hablan varios En España coexisten seis idiomas oficiales Castellano, Catalán, Valenciano, Gallego, Euskera O euskera, no sé Y aranés Yo sabía del castellano, que es el español El catalán y el gallego Valenciano, Euskera y Aranés Ni idea ¡Qué locura, ¿no? ¿Ustedes sabían? Hay varios idiomas Desde el País Bajo con el euskera Hablan catalano, Andalucía No sé si tiene su propio idioma Tienen su gastronomía que varía con los pinchos, la bahía Me encanta la carne El pulpo de Galicia Me parece que tiene una cultura súper súper rica Mucha historia, muchos sitios, arquitectura hermosa Quiero que ustedes sepan que hay muchas más cosas similares entre esos dos países Y es precisamente por eso que España es tan popular En México y al revés Mucha gente aquí que tiene muchas ganas de ir y conocer Así que les recomiendo que vayan a conocer México en algún futuro Yo no puedo opinar de España porque no he ido, no he conocido Pero siento que de los países europeos son quizás hoy en día uno de los más amigables por la cultura Pero quizás no, quizás haya otro, no sé, no sé Ustedes que conocen a España, que viven en España, déjenme sus opiniones en los comentarios Porque de verdad yo jamás he ido así que me falta experiencia para poder opinar Que viva México y que viva España ¿Y Sevilla viene un color? Sí, especial Claro Ustedes saben que siempre me gusta ir en la calle y platicar con la gente Y documentar las cosas tal cual es como son Es importante recordar que somos individuos No todos pensamos igual Justo como hay 125 millones de mexicanos en el país y no todos piensan igual Pues hay, no sé, 40 millones de españoles, no todos piensan igual Somos 335, 340 millones gringos Qué bueno que no todos pensamos igual Qué bueno que no todos pensamos como nuestro gobierno No somos nuestro gobierno, somos seres humanos Comenten abajo y ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal Y encima le tengo que cargar la mochila a Ford Bueno, ustedes díganme en los comentarios porque de verdad me dieron ganas de hacer un video de entrevista en las calles de Brasil también Entonces, si quieren, comenten Y este video está en el canal de Ford Quarterman Ya estamos suscritos, ya tenemos la campanita activada porque ya hicimos otras reacciones a su canal Voy a dejar el me gusta y tú no olvides hacer lo mismo Voy a dejar más videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita y te veo en uno de estos Adiós hermanito Beso